Pocos días después de que Alba Carrillo cargase públicamente contra su ex y padre de su hijo Fonsi Nieto y le acusase de haber roto su relación con el ingeniero David Vallespín, el expiloto ha reaparecido y la ha hecho nada más y nada menos que con una carpeta de demanda bajo el brazo. En exclusiva para nuestras cámaras le hemos preguntado qué le han parecido estas polémicas declaraciones. Además también le hemos preguntado a la protagonista de esta historia que tampoco ha querido adelantar mucho más ni responder si la historia con David podría tener segunda parte. Estamos seguros de que si finalmente Fonsi interpone esta demanda, la expareja se hará eco de ello como ya han hecho en anteriores ocasiones, aunque eso sí, Alba ya ha asegurado que por su parte no habrá ningún tipo de medida legal hacia el padre de su hijo, aunque sí que se defenderá con todo el peso de la ley.